Y creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos. No ahorraron, no se proyectaron. No puede estar en un momento arriba y al otro día hasta abajo. Creyeron que iban a ser chistosos toda la vida. Eso y mucho más, dijo el humorista Hassam, cuando le preguntaron por la situación de Álvaro Lemón, más conocido como el hombre caimán, además de la dura situación que ha pasado por las críticas de las personas. Lo que está pasando a los comediantes hoy en día es que tienen unas herramientas muy chingas. En mi época, lo más real era el minuto de Dios, o sea, no había internet. Yo he tegrasado dos veces y en la segunda vez salí decepcionado porque es como, uy no, no sé qué están, no sé los jugadores que están pillando, weón. Una nena ganó con unos chistes que yo le había escuchado, un chiste lo había escuchado a usted, weón. Y otros chistes de hace años, yo dije, no, esta gente, ¿qué, weón? Y yo le había escuchado ese chiste a un pedido. Hassan abiertamente dice que admira al hombre caimán como parte de la historia de Sábados Felices, pero a la vez dice que él se quedó con los mismos chistes de siempre y no mejoró. Esa situación de Álvaro Lemón, ¿cómo la percibe? ¿Pero quiere que hable mal o quiere que se moleste correcto? No, quiero que hable como, sinceramente, ¿qué siente usted? Porque antes de cualquier cosa, mi respeto es para el man como institución del humor, o sea, uno llega a Sábados y uno de esas figuras y uno encuera. Es el hombre caimán. Luego entendí que ese ego de creerse una estrella, un rockstar, alguien que está pegado, al único que afecta es a uno mismo. Entonces uno, marico, no puede estar en un momento arriba y al otro día está abajo. Entonces muchas personas de esa generación no cultivaron el talento, no ahorraron, no se proyectaron para cuando cuchos y creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos. O sea, yo vi como la noticia como muy mediática y también como que, o sea, no sé si fue idea del man, del hombre caimán o de unos ingresos o qué, pero si lo hicieron ver muy lastivero, como que estaba en una esquina vendiendo... Ah, mochilas. Me parece que la llevaron al extremo. Sí, la llevaron al extremo. Sí, porque yo no creo que el man tenga la necesidad de eso. O sea, Álvaro, si al man le toca subirse a un show a hacerlo porque tiene la energía, lo hace. Creo que salieron rectificándola después de mucho tiempo donde dijeron, no, es que la idea fue de un man de Facebook para llamar y generar los likes, como se hace hoy en día. Hay que generar likes como sea. Dice que lo han criticado mucho por el tema de su separación y hasta lo han amenazado por muchos chistes que ha hecho. También cuando le ocurrió lo que pasó en su matrimonio y tal, mucha gente dijo, como, ay, se piró y tal, pero otro público dijo, como, uy, manita. Sí, claro, ese es lo que se piró, le pasó, le pasó a mí. Yo nunca salí como a decir, marica, pues es que fue un matrimonio, hubo problemas de convivencia, tuvimos dificultades y decidimos abrirnos todo bien. Pero, pero, como cualquier puto matrimonio. Claro, pero al ser público, entonces la gente se agarra del marica, ah, sí, claro, ese es un... Pero, pues, como ser humano uno comete muchos errores. Recibe uno de todo, ¿me entiendes? Llegan 10, 20 mensajes de gente, a mí me han llegado a mi... ¿No la han matizado? Sí, claro, claro. A mí me levantaron los de la comunidad, el anillo de la policía, hola, me levantaron los hinchos del Santa Fe. El comediante Camilo Díaz dice que notó mucha envidia en Sábados Felices y esto dijo Hassan al respecto. Yo una vez me escribí a Sábados Felices, yo he notado un ambiente muy raro, me decís, pues me corrige, o a lo mejor estoy equivocado, pero siento que hay mucha envidia, como que entre ellos, entre ellos se tiran como la mala, es muy raro. Lo que pasa es que la escuela de Sábados es una escuela competitiva. Sí, claro. Usted tiene que entrar y ganar cuando... Y entonces viene usted, pero la vieja me ganó con unos chistes de refaila. Pero cuando usted lo coge y le entiende el formato y le coge a precio, pasan cosas como las que me pasan a mí, aunque yo hoy en día le agradezco a Sábados haber salido de la inmunda. Yo en la última ocasión que estuve en Sábados, llegué y me di cuenta de muchas cosas y yo decía, esto no lo va a levantar un humorista o dos, esto necesita un cambio de estructura, de enfoque, de mirar qué está pasando. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.